Una llamada, pa' decirte que te traño, yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito Me tienes loquito a mí, no me dejes solo Baby, tú vales más que el oro Llego todo por ti, lo que sea por ti, leíco como dice el coro Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Desde que te fuiste a esta casa se siente sola No quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir Nadie me saca una sonrisa, ni la dejo media la brisa Fuente, no me dejes lonely, estoy esperando, me avisa Sigo guardando dolor, porque no estás junto a mí I won't give up on you and you won't give up on me Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No tengo a nadie, estoy solo Dale suave, nena, no quiero seguirle esta novela Vamos a vernos, pa' comernos, vamos a hacerlo Como aquella noche buena, y yo te daba, daba Y al oído tú a mí me gritabas Eso te gustaba y te encantaba Y en la cama te enamorabas, nena Digo aguantando tu honor Y que no es asunto a mí I won't give up on you when you won't give up on me Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito No tengo a nadie, estoy solo Solito, solito No tengo a nadie, estoy solo Ella noche yo no pude evitar, salí de tragos y me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería hablarte, ponerte a mi parte Tú sabes que me gustas, baby A mi corazón le faltas, baby You're the one that I've been feeling late And my heart beats you like crazy Hoy sigo aguantando dolor Hoy sigo aguantando dolor, porque no estás junto a mí I won't give up on you when you won't give up on me No-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal!